Muy buenos días, a continuación resumen de noticias generales desde el municipio de Choloma Cortés. Imparable el corte masivo de árboles para ser quemados en térmicas de Choloma. Por parte de la Dirección de Medio Ambiente y la Policía se decomisó un camión cargado de trozas de madera. Manuel Iraeta, director de Medio Ambiente. Bueno, le dimos seguimiento y con la Policía Nacional y la Policía Municipal, pues fuimos a hacer el decomiso. Ya se habían ido dos rastras con madera, madera en rollo, pero sí se logró decomisar uno. Ayer se trajo al predio de la Policía Municipal en decomiso y estamos esperando los propietarios de la misma porque este es un tema que tenemos que ventilarlo acá. O sea, este es un tema donde la unidad municipal no ha tenido conocimiento. Quien otorga los permisos es el ICF y son permisos abiertos que no tienen, o sea, tienen una fecha extendida. Y el permiso está por 170 trozas, pero podrían ser más porque la fecha de caducidad es por cuatro meses que tienen. Entonces pueden estar haciendo los cortes bajo ese mismo número autorizado de trozas. Entonces, bueno, y de esto, de esto realmente no le queda nada a la ciudad. O sea, solamente nos queda el daño, mientras que ellos no le comunican a uno de dónde estas empresas van a estar operando. Esta madera que decomisaron, ¿hacia qué destino iba? Este destino a la empresa HGPC, que es la empresa generadora de energía a través de Biomasa. Más de 10.000 partidas de nacimiento se extienden mensualmente en el Registro Nacional de las Personas de Choloma, pese a la carencia de personal y equipo inmobiliario de oficina. Licenciada Miriam Sierra, directora del Registro Nacional de las Personas. Bueno, ahorita, este mensual, casi se vienen sacando 10.000 páginas, ¿verdad?, de hojas de las solicitudes que hacen de partidas de nacimiento. O sea, que aquí todos los días hay bastante afluencia de personas. Centros de Salud se atienden pacientes con problemas de vía respiratoria y problemas de la piel. Doctora Aide Santos. Las patologías que más se están viendo, pues, son las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Seguidamente, las enfermedades de la piel, las enfermedades crónicas de base. ¿Qué más producen estos problemas? Bueno, una puede ser los cambios de clima, ¿verdad?, los estilos de vida en cuanto a las enfermedades crónicas. Problemas con los incendios a cateras en Choloma y también se están agotando el manto acuífero, lo cual representa un grave peligro para los habitantes de esta comuna. El comandante de bomberos, Emilio Rodríguez. En este sentido, pues, es importante conservar siempre el medio ambiente y que estas empresas tengan mecanismos de mitigación de todo este tipo de contaminación que emana a lo que es al ambiente. Ahora, otro problema que debemos preocuparnos como cholomeños es la fuente hídrica. Incluso tenemos una bomba, un pozo sumergible aquí en este sector, en estas instalaciones de bomberos que ya está colapsando. Así es. Recordemos que no ha entrado en lleno lo que es el verano y ya podemos sentir estas fuertes temperaturas, altas temperaturas, y también la escasez del vital líquido, ¿verdad? Sabemos que Choloma tiene ciertos problemas en cuanto al agua, la escasez del agua, pues, es eminente aquí en el sector. Recordemos que la población también va creciendo, como también las empresas van creciendo, y prácticamente poco a poco nos vamos quedando sin agua. Este fue nuestro resumen de noticias generales desde el municipio de Choloma, Cortés. En cámaras, edición, Keryn Trejo, Rogelio Trejo, para HCH Televisión Digital.